Hola a todos, ¿tudo bien? Eso espero. Todos son bienvenidos al canal de la manía de Phalaenopsis. En el video de hoy vamos a replantar esta Phalaenopsis llamada Sogolovelly en este nudo de pino. Se llama Sogo hermano cariñoso por este color morado con el borde blanco, pero tiene la variedad oscura completamente negra. Fue muy lindo plantado aquí, así que ya deja tu me gusta y comparte. Tiene varios tallos de flores y un capullo lateral que también es florido, una planta muy hermosa. Así que vayamos al video de replantación. Entonces usaré este nudo de pino, hay que pincharlo para que pase el agua. Se pincha aquí, por dentro y aquí también. En el interior pondré musgo Sphagnum, así, dentro. Como plantaré la Phalaenopsis en el exterior. La amaré con este hilo de seda. Creo que es mejor que el algodón. El algodón se desgasta muy fácilmente. Colocaré la planta en el exterior, siempre con la roseta de hojas en posición horizontal para no detener el agua. Ahora vamos a pasar el hilo de seda, sujetando las raíces sin aplastar. Pongamos un poquito de esfagno en las raíces para darle un poco de humedad y evitar que duela el barabante. Y pasamos el alambre por todo el tronco fijando la planta para que quede bien pegada. Siempre haciendo un nudo cada cuatro vueltas para que encaje bien. Siempre deje un extremo de alambre para ayudarlo a atar. Y estamos haciendo el mismo procedimiento hasta que la planta se atasque. Un nudo más aquí. Siempre muy fuerte. Ya voy a rematar. Ahora ponemos un poquito de esfagno y atamos el fondo de las raíces. Siempre dando cuatro vueltas y atándolo para que la cuerda no se suelte con el tiempo. Aprieta con un nudo muy fuerte. Hasta que las raíces estén firmemente adheridas. Ya que las orquídeas hay que raíces solo si están seguras. Terminé aquí. Terminamos las cuerdas para ponernos limpios. Y así fue nuestra orquídea. Ahora lo llevaré a la guardería y te mostraré cómo fue. Así que aquí es donde se quedará. Mire que hermoso se ve. Este capullo es florido. Muy hermoso. Amo ese color. Morado con bordes blancos. Si te gustó, suscríbete y comparte para que nuestro canal pueda crecer. Dudas y sugerencias puedes dejar a continuación este video que siempre estaré aquí para responderlas. Gracias por mirar. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.